Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Aquí les ponemos este pequeño video, nada más para demostrarles de dónde es que el Señor me sacó. Allí andábamos ejecutando los pianos en ese grupo musical. Cuando el Señor me llama a trabajar en el ministerio, ahora bendito sea el nombre del Señor, que ya estamos libres. Hemos sido libres para honrar y glorificar su bendito nombre. Ahora le tocamos y le cantamos al Señor y al pueblo cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ya en el evangelio, hemos logrado grabar para la gloria del Señor dos volumen, volumen uno, volumen dos. Y estamos muy contentos con todo lo que el Señor ha hecho en cada uno. Y aprovechamos para hacer la invitación a los amigos para que vengan a los pies de Cristo. Amigo, solo Cristo transforma, solo Cristo cambia. La invitación es para ti. Si estás viendo este video, estás escuchando este audio, queremos decirte que vengas a los pies de Cristo. Solo Jesús tiene el poder para transformar la vida del hombre. Ven a Cristo y no tardes más. Suscríbete al canal. Y sigue el gol.